Tengo el 7 del punto positivo elegido hoy y van tus partidos, Paquino. Paquino, una análisis del partido y luego ya preguntas para ti. ¿Qué te parece el 0-0? Buenas noches. El 0-0 la verdad que a mí tanto como al victorio no sabe poco. Porque hemos luchado yo creo que hasta el final y en la segunda parte hemos llevado nosotros el control claro del partido. Lo hemos estado casando pero al final no lo ha podido hacer. Hemos tenido nuestras vacaciones pero no hemos sabido materializarlas. Muy bien, pregunta para Paquino. ¿Franco? Hola, ¿por qué te lo hablas? Buenas. No sé si te has dado cuenta pero has arrecado una opción de gente levantándose de la nada como a gente como la sociedad de Santa Cruz. Sí, bueno, yo la verdad que te has dado a ser lo mejor posible y la verdad que me he agradecido por la gente, por la forma de casa de infancia a mí. Pero yo centrarme en seguir ayudando al equipo y hacer lo más que pueda. ¿Y qué, Iván? Pues aquí te ponieron una buena por ahí el partido. Deciste a mí que la verdad lo has definido de todos los colores pero sigue faltando puntería arriba, ¿no? Porque ya lo pasaste la semana pasada. Al peor falta un poco. Sí, la verdad que cuando cogemos esa racha es fricado pero una vez que nos ha entrado el primero ya seguro que nos van a entrar. Bueno, pues esta vez no puede ser. Pero seguramente que la semana que viene lo conseguirán. Un poco de lo que comentaba Iván, todavía no conseguí perforar la portería, no sé, dentro del vestuario, ¿cómo lo está llevando esto? Porque, como comentaba Martía, son mucha pasión en los nacionales, son buenos. Sin embargo, el balón todavía no consigue acelerar. No sé si vosotros eso os preocupa mucho o estáis obsesionados con ese tema porque siempre se dice que son buenos a la hora de no. No, yo creo que no nos tenemos obsesionados con eso porque si nos obsesionamos con el balón sí que es verdad que no nos va a entrar. Nosotros hacemos nuestro trabajo, hacer lo mejor que podamos, seguir haciendo como lo llamamos y luego entrarán al final de la temporada. Una hora, una poquito por el partido. Gracias. Siempre se ha dicho que en esta categoría los defensas tienen los colmillos retorcidos. Es una expresión de siempre que tienen los colmillos retorcidos. Entonces, aparte de tu habilidad, también hay que demostrar valentía, ¿no? Para encarar mil veces a gente que es bastante dura. No violento, pero sí que en un juego para ti, para tu juventud, para tu característica es contundente. Sí, bueno, yo siempre trato de jugar mi juego, que es lo que siempre he jugado. Que si a lo mejor trato de hacerlo de otra forma, pues no me va a salir igual. Y esas son mis cualidades y yo trato de aportar mejor para el equipo para poder conseguir la victoria. Lo que sí es cierto es que un rival como el Real Jaén, además con la soberana que tenía parte, pues también era un equipo más veterano que el vuestro, con vuestras puentes, este partido había sumado un punto, pero se hace madurar mucho, ¿no? Porque han exigido mucho físicamente y sin embargo se ha aguantado muy bien los 20 minutos. Sí, la verdad es que este partido no nos hemos conseguido llevar la victoria, pero sacamos muchas cosas positivas. La intensidad que les metí por la segunda parte que hemos tenido ahí bastante acorralada. La verdad es que sí, no, ya como te digo, no podemos sacar los tres puntos, pero son muchas cosas las que echamos en la mochila para el próximo partido. La verdad es que esto, Paquito, y cuando se lo comentaba antes también al ministro, ¿tú tienes la sensación, si ves que en el espectario hay la sensación, de que soy capaz de competir con cualquiera, como hemos visto, por equilio, Marbella, por Cartagena? Sí, está claro, nosotros estamos aquí y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Hemos hecho unos partidos bastante buenos contra rivales que son muy duros de la categoría, como el Cartagena, que le ganamos. Pero nosotros seguimos nuestra línea y jugamos como nosotros sabemos. Una nueva jornada más que puntual aquí en Santo Domingo, supongo que ese es el objetivo también marcado, ¿no? Seguir por lo menos sumando aquí en casa y luego fuera poder hacer un partido para poder, supongo que siempre luchar para la victoria. Claro, nos han trabajado siempre y estamos sin hablar de la victoria o intento actuar para conseguir lo máximo punto posible y al final de temporada voy a cerrar todos los puntos que tener. En la justificación. Pues precisamente por eso, te quería preguntar por el próximo rival, por el soloqueño, un equipo de la zona baja, ya habéis que un mes de septiembre muy complicado, por lo de la zona alta, ¿sí es cierto que por vuestras carencias os da mejor ese tipo de equipo? ¿Cómo planteéis el próximo partido contra el próximo rival? Pues sinceramente todavía no sé cómo va a ser el partido ya de mañana. Mañana no, porque hay regulación, pero en los próximos días ya iremos viendo la forma de hacerle daño con nuestras habilidades, pese a las bajas que tenemos, que son muchas, pues intentad instalar el culmillo allí y conseguir puntuar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paquito. Muchas gracias. Bueno, vamos a decir más a Paquito. Juan, te ha ido.